Buenas noches. Hola, Marquín. Buenas noches, porque imagínate de la terrible. Sí. Ay, Margarita, cómo lo siento. Sí. Oye, pero, ay, Dios mío. Ay, Margarita, ¿qué te digo? Estuve con él toda la noche. Pero a ver, cuéntanos, el viernes que hablamos contigo nos dijiste que estaba estable, que había comido más o menos bien, sus antojitos se los habías hecho. Sí. ¿Qué pasó? Estaba debilita, cada vez, cada vez, y ese día le había que hacer algo. Y en la tarde recibí los resultados alarmantes de que estaba muy baja, su novio, y me afortunadamente me ayudaron a conseguir por lo menos una unidad muy rápido. Y yo tenía yo, o sea, pedí que me avisaran cuando estaba la sangre en el hospital para ir. Y es que ya, en lo que me avisaron y prepararnos y todo, ya estaba yo lista para salir y todo, a las siete y media del sábado. Sí. Pero Andrés, como entonces, más que él a esa hora no se me iba a ningún lado. Y ya no piso salir el sábado, entonces nos fuimos el domingo a la transición. Pero él estaba muy debilitado, ¿me entiendes? Sí. Sí. Y ya fuimos y era la complicación de que comía muy poquito por lo mismo de las dos y que estaba reteniendo muy, o sea, líquido, la así se llama la complicación, ¿no? El sistema el lunes pedí a mi hermana que me trajera al sacerdote para, para darle los santos soles, ¿no? Y ahí fue, fue verdaderamente increíble como se tranquilizó Andrés y todo. Y pues yo, ya yo estuve con él todo el día, toda la noche. Mi hijo se vino de inmediato cuando le dije que estaba muy grave su papá y llegó a las cinco de la mañana hoy, etcétera, ¿no? Oye, Margarita, ¿quiénes estaban con él cuando falleció? Mira, estaba mi hermana, mi hijo, el enfermero y yo, entonces yo, yo no me quería, yo no quería irme al baño, no me quería separar, separar nada de él. Entonces sabíamos, me salí, me forzaron a salir a comer algo, entonces yo me pude a regresar y ya le dije al enfermero que yo fuera a comer. Y fueron unos minutos que yo estuve con él y estaba platicando. Y le estaba diciendo, pues, cosas, ¿no? De la vida que hemos, que llevamos y, este, pues, cosas bonitas. Lo que le estaba yo diciendo, pues, él había hecho feliz a muchas personas y que había llevado felicidad a muchas personas a sus hogares. Y que, que había yo leído que muchas personas demandaban muchos cariños y oración de muchas partes del mundo. Entonces yo empecé a decir de Estados Unidos, de muchas partes de México, de España, de Marruecos, de Venezuela, de Rusia, de, bueno, les recorrí toda Latinoamérica y yo estaba viendo que su respiración, a pesar de tener el máximo de un tanto de sistema, pero iba bajando y todo, y así, solito, simplemente así se fue ahí. Y ya le grité a todo mundo y eso para que chocaran, ¿no? Y así se fue. Se fue tranquilo. Ay, qué hermoso. Qué bueno. Margarita, te saluda Liz López, te abrazo con todo mi cariño en estos momentos y, bueno, mis mejores condolencias para ti. Yo sé que es una pregunta difícil y no quisiera parecer irrespetuosa. Sin embargo, sí quisiera preguntarte si don Andrés tuvo oportunidad de platicar o despedirse de sus hijos, si le hicieron alguna llamada. No, eso no pasó. No pasó porque se decía que Leonardo había ido, entonces tú estás desmintiendo eso que había ido y que había estado cinco, diez minutos estos últimos días. ¿Nunca lo vio? ¿No? No, claro que no. Y te comentó Andrés algo, si tenía intención. No, no quiero tocar más ese tema. Oye, Margarita, ¿qué va a pasar mañana? ¿Vas a dar la conferencia de prensa a las once, como dijeron los medios? Sí, quiero, yo creo que, mira, Andrés fue siempre una persona que compartió todo con su público, que siempre fue generoso con los medios. Y yo creo que ustedes merecen la consideración, ¿me entiendes? Y que vamos a, yo quise hacerlo aquí en mi casa, porque realmente es semana santa y no veo a Andrés enterrado en el cuarto de una funeraria, ¿me entiendes? Entonces, aquí en su casa, aquí va a estar. Margarita, ¿dónde van a descansar los restos de don Andrés? ¿Cuál fue su última voluntad en ese aspecto? Los deseos siempre fueron que sería que ser incinerario que después de sus cenizas que eran esparcidas en la playa, donde inclusive, pues, hiciste algunos puntos donde, este, porque ahí están las cenizas de, de, de su mamá también, y parte de las cenizas de su padre, donde yo sé. Señora, señora Margarita, pues, le mando un fuerte abrazo, hable Ernesto Buitrón. Hola, Ernesto. Sabe que. Estabas escribiendo, pero ya no leí tu mensaje. Sí, no se preocupe. Señora, quisiera que le mandara un mensaje a toda la gente que amó a don Andrés, que está recordando sus películas, su trabajo, porque, pues, sabemos que fue un hombre de lucha y, y él lo platicaba a broma, pero realmente él sentía que la vida le regaló mucho más tiempo de que él pensó que le iba a dar. Entonces, pues, este gran personaje queda para la posteridad, ¿qué mensaje le manda a todos los fans, señora, que, pues, el día de hoy están devastados de, de perder y que le tenían ese cariño por todo lo que hizo? Es un agradecimiento porque Andrés sabía perfectamente el cariño que tenía del público y él decía que, como que él sentía que tenía el más cariño del público ahora que antes, ¿me entiendes? Él estaba, él siempre tuvo muy clara la realidad, ¿no?, de lo que le rodeaba. Y mi agradecimiento porque yo sé el poder del cariño y el poder de esa Andrés sabía el cariño y les agradezco las oraciones porque yo se lo comenté a Andrés, este, de los mil pasos que estaba recibiendo, de muestras de cariño y todo eso, ¿no? Margarita, Margarita, las puertas del velorio serán abiertos para todos, también para el público, y si llegaran a ir o querer ir sus hijos, ¿pueden entrar sin ningún problema? Por supuesto. Sí, pues sí, ojalá, ojalá lleguen, ojalá vengan. Claro que siempre, como, como lo hemos platicado, Margarita, todo tiene que ser en vida, en vida, hermano, en vida, ¿no? Sí. Y, pues, ellos no, no veían a su papá, bueno, cosa de cada quien. Así es. Pero, pero, Margarita, entonces, este, mañana ya estarás dando la conferencia de prensa, ¿a qué hora será? A las once de la mañana, sí. Ok. Y los restos de Andrés estarán ahí en tu casa, abierta a todo el público. Sí, pues, estarán aquí en mi casa, sí. Ok. Pues, muchas gracias, Margarita, te abrazo con mucho cariño, lo sabes. Un besito, más, sí. Gracias. Gracias. Él te quiso mucho. Sí. Y yo a él, y a ti también. Yo te quiso, Martín. Te mando un beso. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, señora. Qué doloroso.